Muchas gracias. Pues la verdad es que muy contento de haber conseguido esta medalla. Creo que es un orgullo para mí representar a mi país, a mi ciudad. Creo que es un sueño que tengo desde pequeño y yo creo el sueño de cualquier deportista. Pues la verdad es que muy contento porque tenía ahí a mi familia, bueno, aparte de mi familia estaban ahí y creo que es una experiencia inolvidable que puedan estar a mi lado viviendo este momento, que para mí es especial y para ellos también. Sí, la verdad es que para mí es un honor el estar aquí, darle las gracias a nuestro alcalde. Es muy importante y bueno, ya le contaba una vez que estuve aquí viendo Iker Casillas dando el pregón, creo que es algo muy bonito. Sí, al final te lo juegas ahí en cuatro minutos, hay que estar muy concentrado porque bueno, tanto en Río como en Tokio la preparación había sido muy buena pero hay veces que los resultados no llegan y entonces hay que seguir luchando hasta conseguirlo. Sí, yo creo que al final hay que trabajar duro cada día, hay que intentar ser mejor, trabajar por ello y por lo menos aunque no consigas tus objetivos o no consigas los resultados, dar el 100%, que no te quede la duda de ¿podría haber dado algo más? Mira, ahora voy a disfrutar de la medalla, voy a irme unos días de vacaciones y a la vuelta en septiembre cuando me ponga el judogi decidiré a ver qué es lo que hago, qué metas y qué objetivos ponemos. Lo veía lejos, la verdad es que después de París no sabía qué hacer pero bueno, la verdad es que pensándolo creo que estuve cerca de haber podido meterme en esa final y me ha sabido a poco esta medalla de bronce, aunque estoy muy contento pero bueno, entonces Los Ángeles puede que estén más cerca. ¿Y de todos los combates que hacen ahora, cuáles son más por el primero, un poco por el Tokio, ¿en qué pelea contra el Calapostre fue el campeón en el último? ¿Por qué están los juegos de la medalla? Pues el peor combate para mí fue el primero, porque tanto en Río como en Tokio había perdido en primera ronda y me podía un poco la presión, me pasará lo mismo en París. Entonces ya una vez que pasé ese combate ya me quité toda la presión y pude disfrutar el tatami. ¿Y cómo ve el lanzamiento de hoy a Niko Sánchez? Bueno, yo creo que Niko tiene muchas posibilidades, estará a punto de salir yo creo, no le quedará mucho, así que le deseo mucha suerte y creo que va a hacer un buen papel. Oye, que se ha abierto la vela, porque ya veo hoy las segundas medallas, la tercera también. No sé si has llegado a verlo, se llamaría a verlo, no, porque estaba justo aquí llegando cuando ha sido la plata, pero te lo digo ya, ha sido la plata María Pérez, no sé si has visto el Baro Martín en el ronco. Pues sí, me he despertado pronto porque todavía no puedo dormir y a las siete y media lo he puesto, pero se había atrasado a las ocho, lo he estado viendo, la he seguido toda la carrera. A María la venía siguiendo desde el parking que iba a segunda, y bueno, me enteré ahora, así que enhorabuena a ellos también, creo que hoy era el super jueves para el deporte español. Así que, pues nada, desearles a todos mucha suerte y esperemos superar el mejor día para el deporte español. Muy bien, pues gracias, muy amable.